Hola niños, hoy conoceremos la letra M y quiero que canten conmigo una pequeña cancioncita desde casita. Todos los niños quieren conocer a la letra M, M de manzana, M de maíz, M de mano y de mamá también. Vamos otra vez, todos los niños quieren conocer a la letra M, M de manzana, M de maíz, M de mano y de mamá también. Muy bien niños, esta es una pequeña canción que deben aprender en casita. Entonces ahora vamos a aprender todo lo que inicia con M, vamos a aprender todo lo que inicia con M. Por ejemplo, maíz, maíz, manzana, mano, mamá, mariposa, mariposa, maestra, maestra. Todo lo que empiece con la letra M. También moto, moto. Muy bien niños, esta es nuestra letra M. Entonces vamos a repasar. Les voy a explicar cómo se hace la letra M. Vamos a hacer, vamos a repasar sobre los palitos, subimos, bajamos, subimos y bajamos. Esta es nuestra M mayúscula. Igual esta, esta es la M minúscula y vamos a repasar. Esto tiene aquí como que fueran unas montañitas. Y repasamos unas dos o tres veces nuestra letra M. Recuerden que esta es mayúscula y esta es nuestra M minúscula. ¿Cuál es el sonido de la letra M? Por ejemplo, si comemos algo que nos guste mucho. Por ejemplo, si a la MIS le gusta comer manzanas y entonces a ella le gusta hacer este sonido. ¡Mmm! ¡Qué rico! Muy bien mis amores, ese es el sonido de la letra M. Bueno niños, vamos a formar sílabas, ¿ok? ¿Qué son las sílabas? Es conjugar la consonante M con vocales. Por ejemplo, vamos a hacer así. La M y la A suena ma. La M y la E suena me. La M y la I suena mi. La M y la O suena mo. La M y la U suena mu. ¿Qué dicen mis amores? Ma, me, mi, mo, mu. Vamos a repetir otra vez. Ma, me, mi, mo, mu. Por ejemplo, ¿qué empieza con ma? Manzana. ¿Qué empieza con me? Mesa. ¿Qué empieza con mi? Micrófono. ¿Qué empieza con mo? Mono. ¿Qué empieza con mu? Museo. Muy bien chicos, tienen que repasar en casita. Vito índice y luego con... Bueno niños de prekinder, vamos a trabajar la letra M. Vamos a repasar con nuestro dedo índice unas tres veces. Y luego vamos a repasar con nuestros crayones sobre los puntitos. Y vamos a trabajar la página 117 de nuestro libro de comunicación y lenguaje. ¿Qué empieza con M? Mariposa. Muy bien chicos, vamos a trabajar la 118 y la 119. Ok chicos, esta es la tarea de prekinder. Niños de prekinder, vamos a trabajar la página 86, 87, 89 y 90 de nuestro libro de comunicación y lenguaje. Vamos a realizar las sílabas. Vamos a realizar las sílabas. Ma, mi, mu, me. Vamos a unir nuestras sílabas. Gracias. 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 Gracias.